Y porque ustedes lo pidieron, llega la segunda, más larga y mejorada parte de los títulos de películas en español que no tienen nada que ver con el título original. Así que prepárense para seguir aprendiendo inglés con ayuda de los que se encargaron de traducir los títulos mientras se alucinaban en un viaje sote. Quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! ¡Diviértanse! ¡Rodery, no! ¡Dime Dash! ¡Y su distrash! ¡Te amo! ¡Oh, no! ¡Qué sorpresa! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! A menos que... Número 1. The Hangover. Este es quizá uno de los casos más famosos en donde el encargado de traducir el nombre de la película para el mercado latino aprovechó su enorme dota de creatividad para concebir un título totalmente diferente al original, pasando de traducirlo simplemente como la resaca, a que pasó ayer. Si bien ese título pudo haber funcionado en esta película, apuesto a que esta persona jamás imaginó que la cinta sería lo suficientemente popular como para tener dos secuelas, las cuales por supuesto tuvieron el tonto y sin sentido título de ¿Qué pasó ayer 2 y 3? Digo de perdida ya que la habían regado, la hubieran regado por completo, poniéndole algo así como ¿Qué pasó antier? y ¿Qué pasó la semana pasada? A las secuelas para variar. En España se acercaron un poco más al título original, traduciéndolo como Rezacón en Las Vegas, lo cual se escucha medio ridículo, pero al menos tiene más sentido que latino. Número 2. The Porch. Si les soy sincero, jamás he visto alguna película de esta saga, por lo que les agradecería que me comentaran acá abajo si conviene verlas o no. Pero lo que sí sé es que de nuevo a los latinos les chupó un huevo el nombre corto y original para cambiarlo por La noche de la expiación. Título que a mí, que casi no sé nada de estas películas, me da la impresión como si se tratara de unos niños exploradores que van de excursión al jardín trasero de noche. Obviamente sé que la película no trata de nada cercano a eso, pero al menos es a lo que me suena a dicha traducción. Y esto no terminó aquí amiguitos, ya que al parecer corrieron al que hizo la traducción anterior y contrataron a otro que también por sus boliches decidió cambiar el título de nuevo. Pero en lugar de aprender del error del otro, mejor aprovechó también su enorme creatividad para llamar a la secuela 12 horas para sobrevivir. Fue así como llegaron otras dos películas que conservarían el nombre, que de por sí era largo, añadiendole subtítulos como El año de la elección y El inicio. Subtítulos que al menos se acercan más al original. Aún así, y a pesar de todos estos cambios, tengo entendido que la mayoría de la gente con algo de sentido común le llama a la purga de todas maneras. Número 3. The Sound of Music Esta costumbre de cambiar los títulos a algo completamente diferente no es nada nuevo, ocurrentes. De hecho, esta práctica se originó antes de que incluso el gran Tataru Bisu comenzara a doblar personajes entrañables como Pedro Pecapiedra y Benito Bodoque. Es por eso que The Sound of Music, estrenada en 1965, tuvo la simpática traducción de La Novicia Rebelde, refiriéndose a la peculiar actitud de Maria Von Trapp, quien técnicamente es Mary Poppins pero con otro nombre. Mientras tanto, los ingeniosos españoles tuvieron una importante conversación. Oye, ¿y cómo le vamos a poner a la película? Pues en la película hay gente sonriendo y hay gente llorando, así que, ¿qué tal si le ponemos sonrisas y lágrimas? Y hablando de películas antiguas, vaya que vale mucho la pena mencionar uno de los clásicos más famosos de Disney, 101 Dálmatas, película cuyo título adaptado al latino hará volar tu cabeza. Pero no me refiero al que se utiliza en la actualidad, el cual es completamente literal, sino al que se le dio en un inicio en los años 60s, el cual era, escuchen bien, La Noche de las Narices Frías. Pudieron haberla llamado Muchos Dálmatas al Rescate o Una Familia de Perros, si es que le querían innovar, pero no veo cómo por qué centrarse en la nariz fría de un perro, si es que es eso a lo que se querían hacer referencia, porque capaz éstas se referían a que hacía frío la noche que se robaron los perros. Uno nunca sabe. Número 5, Hereditary. Número 5, Hereditary. Está científicamente comprobado que en México, mínimo una de cada cinco películas de terror que se estrenan en el país, deben llevar la palabra Diablo o algo relacionado a él, ya que al parecer no hay nada más que le atraiga al público mexicano que un largometraje con cosas demoníacas en el título, aunque muchas veces ni siquiera tenga que ver la trama con algo diabólico. De esta manera fue como aprendimos que Hereditary significa El Legado y Hereditary del Diablo. Número 6, Dead Silence. Los traductores futuristas en este caso se adelantaron al público, ya que le pusieran el nombre que le pusieran, era bastante obvio que la gente se la iba a pasar diciendo Oye, ¿ya viste la película del títere? Antes que incluso el título original. Por eso dijeron, si de todas maneras le van a decir así, pues mejor le ponemos el títere. Faltaba más. Aunque a los de España ni les preocupó esto, de la misma manera que no les preocupó adaptarla como se les dieran gana, llamándole silencio desde el mal. Número 7, Over the Hedge. En el 2006 se estrenó La que puedo decir es una de mis películas favoritas de animación desde la infancia, la cual comienza su aventura después de que al despertar de la hibernación, los animales del bosque descubren que su hábitat ha sido usurpado para construir un complejo. Por lo que Hedge se refiere al tipo de arbusto que es como una pared la cual aparece en el hábitat de los animales, la cual tienen que cruzar dándole sentido al título original que hace referencia a lo que está por encima de esa pared, o bien que tendrán que pasar por encima de ella. Pero como se imaginarán, en México no se la quisieron complicar y decidieron que lo mejor era cambiarle el título a vecinos invasores, y de esta manera darle un nombre más llamativo para los niños, lo cual funcionó ya que antes y después de ver la película a los 10 años siempre siguió llamando mi atención. Número 8, Cloudy with a Chance of Meatballs. Si bien el título original en inglés es un juego de palabras algo entre comillas gracioso, y el título en español no tiene mucho sentido ya que no solo llueven hamburguesas y no mucha comida en general, debemos admitir que la más acertada es esta, debido a que lluvia de hamburguesas es mucho más corto de mencionar y recordar. Tengamos en cuenta que es una película que atrae en su mayoría a niños, por lo que imagínense a un chaval de 6 años diciéndole a su amigo, Oye Rubencito, ¿viste la película de nublado con probabilidad de albóndigas? Obvio no, el morro va a preferir decir, Oye, ¿viste la película donde llueve comida? Porque el título además de ser muy largo, es un chiste que le vale gorro a un niño de 6 años, así que de todas maneras no le voy a ninguno de los dos títulos. Número 9, Beverly Hills Ninja. Un niño en Beverly Hills es una película de finales de los 90, muy repudiada por la crítica debido a su trama simplona, pero mientras en Latinoamérica extrañamente tuvo una traducción bastante apegada a la original, en España decidieron ponerle un nombre casi tan malo como la película, si no es que más malo, saliéndose de todo contexto lógico. Es así como aprendemos que Beverly significa la, Hills quiere decir salchicha y ninja peleona. La salchicha peleona. Señores, lo hemos visto todo. Debo admitir que no he visto la película por completo, pero la verdad dudo mucho que aparezca una salchicha peleando. Y número 10, Rush Hour. Nuestro último puesto es un clásico de los 90's con los incomparables Jackie Chan y Chris Tucker. Como muchos se imaginarán, Rush Hour es una frase que hace alusión a determinada hora del día donde hay mucho tráfico en general. Puede ser de gente o de autos. Incluso dicha jerga se utiliza mucho en los restaurantes. En español vendría siendo literalmente la hora pico. Pero obviamente, como el título ya estaba registrado por Televisa, tuvieron que ponerle un título completamente distinto. Así fue como se acordó llamarse una pareja explosiva. Porque ya saben, hay muchas explosiones y así. Bueno, lo de la hora pico registradas es puro pedo. Pero lo que sí es verdad es que tanto Latinoamérica como España jamás dejarán de sorprendernos con sus ocurrencias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si el video te gustó, ya sabes que puedes dejar tu like, comentar y compartirlo con todo el mundo. También si te gustaría ver una tercera parte, deja en tu comentario que otro título faltó en la lista. Para así poder seguirlos entreteniendo con la creatividad de los traductores. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Poetas y sus libretas pregunta ¿Has pensado hacer colaboraciones con otros youtubers dedicados a las series animadas? Pues ya he tenido colaboraciones con algunos de ellos, como Chucho Calderón, Niderol y Tony Álvarez 18. Pero por el momento no tengo nada planeado. Manuel-alfi5 dice ¿Cuál es el peor error que has cometido? Pues a lo largo de mi vida si he cometido muchos errores como cualquier persona y no sé si se pudiera llamar error tal cual pero si pudiera cambiar algo de mi vida pasada hubiera comenzado a hacer los videos que hago ahora desde que comencé el canal. Y bueno, hablando de errores ojalá nunca hubiera entrado a trabajar a cierta empresa que solo se encarga de explotar a sus empleados. Lu Mungue dice ¿Qué prefieres Malcolm o Drake y Josh? La verdad es que es una pregunta difícil ya que los dos shows me gustan bastante pero si pudiera elegir uno elegiría Malcolm al desmedio debido a que tiene más temporadas y todas ellas son increíbles. Benjamin Eduardo dice ¿Qué opinión tienes sobre las películas que se han estrenado hasta ahora? Bueno, pues si les interesa he hecho varias reseñas en los últimos días y semanas de películas recientes tanto como películas algo antiguas por si gustan checarlos. Eugenio890 dice ¿Cuál ha sido la peor película que hayas visto? Hasta el momento yo diría que no manches Frida pero como la próxima semana se estrena la nueva película de Vadir Derbez podría apostar que esa la va a reemplazar. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta o te mandara saludos ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!